Y en este recorrido por la ciudad de Ibagué, por estos sitios turísticos, pues nos encontramos también con Alejandra Orozco de la Cámara de Comercio. Y bueno, pues ¿qué tal la granja, la piscícola del Carmen? Súper, es un lugar para venir y disfrutar con la familia, para venir a hacer actividades de pesca deportiva, tienen también piscina para divertirse, el almuerzo, un menú muy variado, un lugar muy agradable para venir, estar con la familia, con los amigos. Para disfrutar, tienen también animalitos para la interacción con los niños, entonces es un lugar muy familiar que podemos aprovechar y que pocas personas lo conocen. Bueno, y ya que aprovechamos que estamos en este sitio turístico, pues hablamos también que la Cámara de Comercio ha trabajado bastante por esa reactivación que se busca acá en la ciudad de Ibagué. Claro que sí, nosotros hemos venido trabajando con nuestros aliados, los primeros, nuestros empresarios, desde que yo soy del turismo, trabajamos de la mano con nuestros empresarios. Hoy estamos con los empresarios del Corredor Norte, un corredor muy importante para conocer, que tiene tres, digamos que tres corregimientos, que son El Salado, Chucuní y San Bernardo, y hoy los vamos a conocer. Entonces, invitar a todas las personas para que conozcan, porque hay bastantes atractivos turísticos. Y trabajamos con nuestros aliados, con la alcaldía de Ibagué, por ejemplo, estamos el día de hoy, pero hemos venido haciendo otros fan trips con la gobernación del Tolima, con Cortolima en temas de naturaleza. Y ahora, trabajamos unidos por esta reactivación, hay que trabajar por ciudad. Y además que hay mucha gente en Ibagué que quizás no conoce de estos sitios que tenemos acá en la capital musical. Tenemos mucho por reconocer, por recorrer y por conocer acá en la ciudad. Claro que sí, una invitación desde nuestro presidente, el doctor Brian Buya, quien desde la Cámara de Comercio ha venido impulsando el turismo, es a que conozcamos todas estas cosas tan bellas que tenemos en nuestra ciudad. A veces estamos pensando, bueno, ¿y para dónde me voy con mi familia? Apoyemos a Alto Lima, apoyemos Ibagué a la reactivación económica y conozcamos estos corredores. Tenemos más de cuatro corredores turísticos aquí alrededor. Tenemos hoy Corredor Norte, pero está el Cañón del Conveima. También tenemos el Corredor Totubo-Martinica, que es un corredor súper espectacular. Tenemos Toche para ir a conocer. Y los municipios cercanos, o sea, el Parque del Arroz lo tenemos acá nada más en Alvarado. Entonces la invitación es a que vayamos a todos estos sitios con nuestros amigos, con nuestras parejas. Hay plan para todos. Bueno, y siempre viviendo la vida al mejor estilo cero estrés.